Bueno, hoy uno de los títulos de la portada de la Gaceta Papeles, sin duda, es la situación preocupante que están atravesando más de 500 trabajadores de la firma Alpargatas que están en riesgo y prácticamente en condiciones de quedar desvinculados de esta empresa. Están esperando que en cualquier momento lleguen los telegramas en donde se les va a anunciar y van a saber cada uno de ellos quién es la persona que va a tener que dejar justamente la empresa. Hay mucha preocupación y por eso estamos en comunicación con Luis de la Cruz, Secretario General del Gremio de los Textiles, porque están realizando distintas asambleas y conversando con los trabajadores. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿cómo le va? Muy buen día. ¿Qué tal, Luis? ¿Ya tienen confirmación de efectivamente cuántos despidos se van a producir y a partir de cuándo van a ser las desvinculaciones? Sí, ya tenemos confirmado por parte de la empresa. Viajamos la semana anterior nosotros a Buenos Aires a tener una reunión con los empresarios. Bueno, ahí nos dijeron que de los 1.300 se van 500 y que lamentablemente que con 1.300 ellos no pueden seguir porque si siguen con 1.300 la empresa no va a cerrar. Así que ya están confirmados, digamos, los 500 trabajadores. Por eso desde ayer que nosotros estábamos en la fábrica, porque hoy estoy en la fábrica, informándole a la gente. Así que ya está confirmado, digamos, los 500... ¿Estos son 500 trabajadores de distintos puestos? ¿Son todos operarios, rasos? ¿Hay mandos medios? ¿En qué áreas trabajan las personas que van a ser desvinculadas? No, no, no. Aquí es todo parejo por igual. Aquí desde el gerente hacia abajo se están tomando, digamos, los despidos. Como ya te digo, la semana anterior se fueron tres jefes. Sí. También la parte mensualizada que nosotros tenemos. Así que aquí es parejo para todos. De los 500 salen todos, digamos, gente operaria hasta gente mensualizada. Usted me dice que está ahí en la empresa. ¿Cuál es la situación? ¿Ha estado conversando con los trabajadores? Sí, sí. Es lamentable lo que estamos viviendo. Es lamentable yo como dirigente que... Porque yo hace dos meses que estoy como dirigente. Y no crea que dos meses después me encuentre con un panorama tan desgarrador de avisarle a los compañeros de que la empresa tomó una medida de dejar 500 trabajadores y que van a quedar 800 y pico. Y que si no tomaba esa medida, la empresa cerraba. Es desgarrador porque le veo el rostro de la gente, que está perdida, que mujeres que lloran. La verdad que hay una situación muy difícil, muy compleja. Luis, situaciones parecidas a estas vienen ocurriendo desde hace algún tiempo en distintos lugares del país. ¿Ustedes imaginaban que esto estaba por ocurrir en la empresa en la que trabajan? Y sí pensábamos, sí. Porque no digamos que no pensábamos eso, porque como ustedes ya saben y que es público conocimiento, la empresa Alpargata hace dos años o tres años cerró San Luis. La semana anterior cerró La Pampa. La semana anterior también cerró Catamarca. Y bueno, nosotros no éramos exceptos, digamos, a esta situación. Aparte el rubro textil es el más perjudicado que hay porque se trae de China y con ese producto no podemos competir. Así que estaba visto, pero tampoco se imaginábamos 500 personas. Ustedes se pueden imaginar que en el sur de la provincia y en todo Tucumán, porque hablemos de todo Tucumán, está bien, la empresa lo va a indemnizar y lo va a pagar como manda la ley al 100%, pero ¿cómo hace esa gente? ¿En qué puede invertir? En nada, en nada. Y quedan sin trabajo y quedan en la pobreza mayor. Ese es el problema que estamos teniendo. Hoy está hablando aquí el asesor legal, el doctor Salado, que lo está asesorando, la forma de pago, el tema de la indemnización, el fondo de desempleo, pero no basta con eso, no basta con eso. Pero lamentablemente esa gente no va a volver. Eso somos sinceros con ellos, no va a volver. Por más problemas, o quilombo, o corte de rusa que podamos hacer, no va a volver. ¿Quién empezó justamente a tomar algún tipo de medida de fuerza en referencia a lo que usted está diciendo? No, no, no. A ver, nosotros, yo tengo 30 años en la planta, ¿no es cierto? Sí. Hace, en el año 2000, se tomó una decisión equivocada, y en el año 2000 cerró la empresa y quedamos todos fuera. Claro. Hoy, dentro de esta desgracia, tenemos la suerte que pueden quedar un poquito más de 800 personas. Claro, y sigue trabajando la empresa. Y que las puertas quedan abiertas, y nosotros tenemos que velar por esas 800 personas. De la Cruz Lánea, sí. Pero eso no significa, disculpe, eso no significa que esas 500 que quedan afuera, nosotros como gremio, la vamos a dejar sola, no. Por eso, a través del gobierno provincial, que sabemos que tienen problemas ellos también, vamos a ver qué podemos hacerlo para poder contenerla. ¿Le dijo algo alguna de las autoridades del gobierno de la provincia? Nosotros hoy hablábamos justamente con el Ministro de la Producción temprano a la mañana, y bueno, hacía referencia a esto, a las negociaciones y a los intentos que está haciendo también la provincia para ver de qué manera pueden colaborar, pero bueno, también están en una situación comprometida. ¿Qué les dicen a ustedes? ¿Qué es lo que están esperando que haga la provincia? No, no, nosotros lo que estamos esperando es que hay gente, digamos, que el señor Gobernador y todos sus ministros nos reciban, para poder comentarle la situación a ver qué alivio nos da a esa gente que queda afuera. Por ahora están tramitando para hacer esa audiencia y hoy la vi que sea pronto porque la próxima semana ya ellos llaman a mandar los telegramas, digamos, para la gente. ¿Han podido conversar con alguien de la empresa concretamente o han recibido los telegramas y nada más? No, no, no. Se conversó con la empresa. Te comento cómo viene toda la situación. Esta semana, esta semana, ¿no es cierto?, que está pasando, llaman a toda aquella gente que se quieran retirar. Sí. Voluntariamente. Claro, claro. Después van a, en esta misma semana van a seguir con las prejubilaciones, pero no llegamos los números, ¿no es cierto?, de las personas. Sí, sí, sí. Claro, claro. La próxima semana nosotros vamos a tener una semana de receso, de vacaciones. Ajá. Para que ellos tengan, digamos, tiempo y no sea más vergonzoso y más doloroso que cuando el compañero venga a trabajar y me lo paren en la puerta. Claro. Que sería más doloroso. Luis, Luis. Así que la otra semana estarían mandando los telegramas. Luis, o sea que las personas que van a ser desvinculadas a través de los telegramas todavía no saben, o sea, ustedes no saben quiénes son. No, 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 no. No se sabe. Aquí tenemos 1.300 compañeros que no sabemos a quién le va a tocar. Qué horror. Claro, se deben vivir horas de angustia totalmente porque no... Total, total. No pueden prever tampoco nada, ¿no? La gente... Mire, yo estoy hablando con ustedes a metro del doctor Salado que tenemos cerca de 300 personas y yo quisiera que le vean la cara a la gente. Claro. No se imaginan. La verdad que esto es un desastre. ¿Cómo se hace para trabajar en esta circunstancia, para seguir estos días hasta que lleguen esas notificaciones? Porque imagino, hay que seguir siendo todos los días a la planta, seguir trabajando, levantándose temprano, pero con esta incertidumbre, esta angustia de... Exactamente. Exactamente. ¿Qué le pedimos a la empresa a nosotros? Que no se preocupe por su producción, que la deje a la gente, que si quiere laburar, que si no quiere laburar, porque son momentos que quién va a tener ganas de laburar, sabiendo si mañana va a tener su laburo o no va a tener su laburo. ¿Y la empresa sigue exigiendo rendimientos en cuanto a la producción? No, no. ¿O han sido comprobados? No, no, paró porque no compra insumo, no compra nada. Claro. Y paró la producción. Claro. Luis, cuando nosotros hablamos de 500 personas que van a quedar sin trabajo, ¿en realidad cuántos calculan que afecta esta medida? O sea, los familiares, cuántas familias son... Bueno, multiplicarlo por tres. Claro. Multiplicarlo por tres. Mínimo, sí, sí. Aquí tenemos una zona de Santana, tenemos gente de Aguilares, tenemos gente de Alberti, de distintas zonas. Imagínate el daño que se va a hacer hasta el mismo comerciante, hasta el mismo quiosquero, porque ya no va a tener mucha gente aquí. Sí, impacta, va a impactar en otras áreas también. Impacta totalmente al sur de la provincia principalmente. A nivel nacional, ustedes en contacto por ahí con otros representantes del mismo gremio textiles, pero de otras provincias, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está la situación en Buenos Aires, en otras empresas del rubro también? Están en la misma situación de incertidumbre, de miedo, porque ellos, como nosotros, aquí trabajando meses anteriores, veíamos la situación que estaba pasando en La Pampa y en Catamarca. Sí. Y sabíamos que en cualquier momento lo iba a pasar. También nosotros teníamos, bueno, en otras plantas, importante también que textiles, secretarios generales que dicen, sí, mirá, nosotros lo estamos viviendo la misma, tenemos un poco de trabajo, pero no sé hasta cuándo. Claro. Esto es una situación ya en general, esto es una situación de país, esto es una situación de gobierno nacional, que cada vez tenemos menos puestos de laburo. Claro. Y yo veo que nuestro gobierno nacional no hace nada con nosotros, no hace nada. ¿Me entiendes? Sí. Es una situación ya en general. No sé, por ahí unos esperanzas, digo, teniendo 800 compañeros, no sé, tal vez el otro año andaremos bien, no sé, quién sabe. Claro. ¿Quién sabe? Pero es una situación muy desesperante, que llega el momento que no sabe cómo hablarle a la gente. Hoy está el doctor Salado tratándolo de, no digo de calmarlo, sino hacerlo entender de que esta es una situación que escapa a todo otro tema. Y le hago una pregunta a la gente que trabaja dentro de la planta, de gente que como usted tiene tantos años de servicio, que ha dedicado toda su vida al trabajo dentro de Alpargatas, ¿cómo es esa distribución? El que menos años tiene, tiene 10 años o 8 años. Claro. Después tenemos gente de 15 años de trabajo, de 25, de 30. Claro, que han compartido una historia dentro de esa empresa. Un tipo de 45, 50 años. Sí. Puede ir laburando en el campo, porque aquí lo único que tenemos es laburo en el campo. Ya no puede laburar, aquí no se puede negociar. ¿Entiendes? Ya tenemos gente de avanzada edad, eso es lo lastimoso también. Claro, claro, que después va a ser muy difícil insertarse en otro mercado, ¿no? Exactamente. Y tenemos juventud que se estaba rehaciendo en su vida aquí, tratando de lograr algo y bueno, se quedan a calle de vuelta. Claro, perfecto. Bueno, Luis, gracias por esta comunicación. Seguiremos atentos a todo lo que pase con la situación que están atravesando ustedes. Un saludo, gracias por el contacto. Muy agradable, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Luis de la Cruz, Secretario General del Gremio de los Testiles. Es preocupante, pero muy angustiante, ¿no? La situación realmente de la gente que está trabajando sin saber si en un par de semanas más va a tener trabajo o no. Pero hay también un detalle para destacar, para destacar en el sentido de que a veces es difícil o raro escucharlo en circunstancias como esta. El gremio, por lo menos en este caso, se muestra como comprende el contexto de lo que está pasando. No tiene que tomar medidas de fuerza, sino acompañar a los trabajadores que van a quedarse sin trabajo para ver de qué manera acompañarlos. Y que conocen, además, que no hay muchas otras alternativas. Exacto. Por eso han recurrido al gobierno de la provincia para que medien esta situación y vean de qué manera pueden interceder. Aunque esta mañana el Ministro de la Producción dijo que, bueno, están viendo de qué forma lo pueden hacer. Sí, básicamente un poco lo que pide el sindicato es algún tipo de ayuda, quizás algún subsidio, algo para acompañar a las 500 personas que van a quedar sin trabajo, para que puedan subsistir, para que puedan mantener a sus familias hasta que surjan más posibilidades. Y es eso, 500 personas que no son personas solas. Muchos de ellos tienen familias por detrás, hijos. Sí, la mayoría tienen familias. Y como decía recién de la Cruz, mínimo multiplicar por tres, que son las personas afectadas dentro de una familia. Otro dato también para destacar es que hay personas de edad avanzada en lo laboral. Después es difícil para muchas personas de más de 40, 50 años reinsertarse en otros mercados porque no hay oferta.